El cuento de buen humor No me disminuya, para que nos llevemos bien Está bien, disculpe don Verídico Hombre que supo ser malhumorado, ahora que se me hace a la memoria, fue un tal Alunato Talón Vaya nombre El casado con Alegrita Festín ¿Alegrita? ¿Del hombre? Festín de apellido, que le decían leche en el juego ¿Por qué? ¿Leche en el fuego? Porque al menor descuido se le iba Pero Alunato era de tan mal humor que todas las mañanas en lugar de levantarse cantando Se levantaba gritando y golpeando latas con un fierro Como para tenerlo de vecino de puerta De noche, antes de acostarse, él mismo escondía una zapatilla Cosa de ponerse furioso en cuantito se sentaba en la cama para levantarse Se pasaba las horas buscando la zapatilla Por los lugares donde no la había escondido Cosa de ponerse bien malo Y cuando la encontraba, de bronca, le prendía fuego Se venía tirando a losco este hombre Y digo yo, la mujer Siempre tenía unas zapatillas repuestos para que al hombre no se le enfriara la pata de cal Porque el día que Alunato andaba de pata fría no lo aguantaban ni los perros Pero debe ser difícil también convivir con un hombre así, ¿no? Era tan malo que si la pata se le congelaba se acostaba de nuevo en el catre Y se la ponía la mujer en la espalda Las patas heladas Las patas heladas Pegaba cada grito a aquella pobre que venía gente de lejos para ver qué pasaba Cuando Alunato andaba de mal humor, las pulgas no lo picaban ¿Por qué no lo picaban? Porque no querían hacerse mal azar Y los perros ¿Qué pasaba con los perros? Para no enfurecerlos, los perros ladraban para adentro No Y que un día pasaron varios de a caballo por allí cerca Y los perros tuvieron tanto rato ladrando para adentro Que varios se atoraron y casi se ahogan Pero, este, dígolo, verídico Mándenos más ¿Los perros pueden ladrar para adentro? Está comprobado, don Boyol El perro es muy inteligente Y yo tuve uno que tanto le ladraba para adentro como para afuera Y tuve una temporada que ladraba nada más que para la derecha Y en re mayor sostenible Que era el perro de la Víctor Aquel de la Corneta, ¿de acuerdo? Después tuve una temporada que ladraba para la izquierda, pero en fa Perro músico no tengo visto Se da poco, tiene razón Por favor, ¿por qué no continúa con lo del hombre del mal humor? ¿Qué le pasó? Una noche en el boliche del resorte, además de los precedentes, estaban Clorofilo Moquete Anestésico Dolín Carcajao Carquejo Y un perito mercantil que andaba de paso Estaban en eso cuando cayó el lunato talón malhumorado Perdón, perdón, perdón Usted dijo estaban en eso, pero no dijo que estaban Estaban en eso de estar nomás Ah Que viene a ser como si no estuvieran, pero estando Claro, claro Ahora me quedó bastante más claro Estaban en eso cuando cae el lunato talón con cara de malo Y lo primero que hizo fue no saludar en aire Y después con el filo de la mano le aplastó la cola al gato Garcino que dormía en el mostrador Le aplastó la cola al pobre gato Exactamente Y la gente del boliche, ¿cómo reaccionó ante semejante atrevimiento? ¿Usted quiere saber cómo reaccionó la gente del boliche? No solo yo, mire, 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 hay medio país esperando, quiere saber Sigue de mal en peor Ah, ¿sí? Porque la gente malhumorada sirve nada más que para empeorar las cosas Claro Porque una cosa es tomar el asunto en serio Y otra cosa andar todo el tiempo de trompa Y con cara de, como que de que algo que le gire en la nariz Sí, 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 son cosas diferentes, ¿verdad? Al lunato talón era de esos de Que de mañana se van en maten con vinagre Y así no hay hierba que sea buena Claro, muy cierto ¿Y qué pasó cuando llegó al boliche el resorte? Esa vuelta la gente al boliche estaba tranquila y serenita Y lo primero que hizo el hombre al entrar fue darle en la cola al gato Con el filo y la mano, ¿sí? ¿No? Que el pobre animalito de Dios pegó un salto que quedó colgado de un salame del techo y no quería bajar Pero dices, miren si son maneras de presentarse también Cuando el gato Viva en el aire Al lunato Al lunato Al lunato le tiró con un terrón que traía en el sombrero Y el terrón se reventó contra un poste Y fue un disparramo de tierra Que un pedazo con bichito de la humedad De los que, esos que se hacen bolitas Le cayó en el vaso de vino al tape Ay, adiós mi plata Me temo que al tape no le ha gustado nada aquello, ¿no? Imagínese El tape se quedó mirando el vaso un momentito Como que no podía creer lo que estaba viendo Y mientras los bichitos de la humedad trataban de salir por el borde del vaso Muy encurda los bichitos Qué efecto hace el vino, esos bichitos de la humedad ¿Cómo es la borrachera del bichito bolita? No atina ¿A qué no atina? No atina a nada No sabe si hacer cebolita o salir al galope Se le atrofia el instinto Y si se hace cebolita es peor porque al rodarse maría más Y si galopa capaz que se manca Claro, bueno, bueno Por favor, don Beri, sigue adelante con el hombre malo En esa situación fue que el tape olmeo se le acercó despacito al hombre Va, fue vino con bichitos de la humedad en una mano Pucho apagado y con tierra en la oreja Pastito tierno entre los dientes Juey le dijo, le dice Lo miró primero, ¿no? Y va y le dice, le dijo, le dice ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Don Berírico, por Dios Dice el hijo, ve a donde Usted es dueño de tener su marcaráter, si le parece Ajá Pero eso, sacar al gato calzado con un manotón en la cola Me parece un improperio y un dislate ¡Epa! Improperio y dislate, le dijo Se lo dijo como si supiera lo que estaba diciendo Y el otro Quedó desorientado porque nunca había escuchado ser improperio ni dislate Claro, 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 no es para cualquiera Ahí el tape se le acercó un poquito más, le ofreció el vaso y le dijo Para que vea que no le guardo rencor, lo invito con este vino Y se lo toma todo de un saque porque es vino de tierra adentro ¿Y el otro? ¿Cómo vio que Rosadito Verdoso tenía una bolsa de higos más duro Y lo miraba como calculándole la distancia, para no errarle? El hombre se mandó el vino con tierra de un solo chavo y sin chistar El castigo fue duro, pero el hombre había hecho méritos A pesar de todo, a la duija le dio un no sé qué Y cuando Diva saliendo, le dio unos escarbadientes para que se fuera escarbando la tierra ¡Un pedido!